Horacio Rodríguez Larreta dio COVID positivo, pero antes de hacerse el hisopado y presentar síntomas, estuvo en una cena con cuatro funcionarios, dos funcionarios de la ciudad, con Martín Yesa, el intendente de Pinamar, y con Estrafase, que es el director de asuntos internacionales de la ciudad de Buenos Aires, y con el jefe de la bancada en diputados de Lucas Delfino, que es el ex secretario de municipios de la gestión de Macri, también diputado, y también con el ex ministro de seguridad y actual diputado, Cristian Ritondo, que casualmente el evento, la cena, ocurrió en su casa en Pinamar y está en línea con nosotros Cristian Ritondo. Hola Cristian, María Julia Oliva, te saluda, ¿cómo te va? Hola María Julia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, 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 pero aislado, esperando el viernes, después que hablé con Horacio para hacerme el hisopado y para quedarme tranquilo, lógicamente aislado, hasta el viernes. La verdad que la cena fue, la verdad que una noche el lunes casi atípica, porque la verdad que hacía calor, estuvimos afuera el 90%, la verdad que nos quedó bastante, en cada copa uno se ponía con marcador su nombre, para no equivocarnos, así que nos cuidamos bastante, tomamos muchas precauciones, pero igualmente aconsejaron en el caso mío, voy a hacerme el día viernes. Y Cristian, ¿la reta tenía algún síntoma en ese momento en el que estaban en la cena? No, 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 ninguno, ninguno, ninguno. Y habrán hablado de política, obviamente. Por supuesto, hablamos de política, hablamos de familia, hablamos mucho, se ha contado muchas de las cosas que hizo Pinamar, que está haciendo, recordamos el lamentable primer verano donde tuvimos la triple fuga, yo estaba acá en Pinamar y usamos junto con María Eugenia en su despacho, que lo hicimos como base durante esos dos o tres días que nos encontríamos, después nos volvimos para Buenos Aires, pero habíamos venido a inaugurar el operativo Sol, acá en el partido de la costa, y nos habíamos quedado a pasar el 31 juntos, en mi caso con Federico Salva y Carolina Starle, y María Eugenia con su familia en Cariló, así que ahí el primero nos volvimos, pero nos recordábamos que habíamos llegado al despacho y que en algún momento tuvo que traer la televisión de su casa, porque no había ni televisión en el municipio de Pinamar, nos recordamos esas cosas y la verdad que fue una charla amena, lógicamente, de política en general, de cómo veíamos la cosa, de cómo estaba viniendo el tema de algunos crecimientos que había en las tasas de contagio, que había pasado en el fin de año, justo fue ese día que se había dado tres días seguidos y que había dado un caso muy alto. ¿Y cuál es tu postura personal sobre cómo frenar estos contagios? Ya sabés que hubo una reunión, ya sabés cuál fue la propuesta del Gobierno Nacional a los gobernadores, ¿cuál es tu postura? Es muy raro que el mismo gobierno que convoca marchas de apoyo a lo que ellos llaman el impuesto contra la riqueza, hacen el velatorio de Diego Armando Maradona, convocan a marchas a favor del aborto, digo que después quieren restringir porque se juntan 200 chicos en una playa. Me parece que es muy contradictorio, me parece que la prevención no tendría que haber tomado antes. Parece un gobierno improvisado en un gobierno científico, cada vez tan manejado de la realidad. Dicen cuando van a venir la vacuna y no vienen, dicen una cantidad y vienen menos. Me parece que todo el tiempo están fallando, lo han hecho en lo económico, lo han hecho en las políticas que han tomado y lo han hecho en el sistema sanitario. Y Cristian, en CESA coincidía, bueno, obviamente políticamente seguro con vos, pero dio alguna pista de cuáles eran los pasos a seguir, más allá de que se va siguiendo el día a día según los casos de contagios, ¿no? La verdad que no hay una capacidad para controlar absolutamente todo. Entonces lo que se tiene que trabajar es con la responsabilidad, en algunos casos de comerciantes, de quienes tienen lugares donde pueden concurrir jóvenes, y es el problema hoy que parece afectar. Pero la verdad es que hoy uno empieza a tener los casos de las movilizaciones que tuvimos. O sea, crees que está directamente relacionado una cosa con la otra, el crecimiento con las movilizaciones. Pero a ver, había muchas más personas juntas, en la puerta del Congreso, tanto el día del diputado como el día que se tuvo el Senado, el tema del aborto, que lo que cualquier playa esta se juntó a los jóvenes. Claro, claro. Entonces, donde aparte, con total honestidad, estamos hablando de plazas donde hay 40 kilómetros de viento. Sí, sí, sí. Más allá de estar el aire libre, ¿no? O sea, pero me parece que hay que tomar prevenciones, que hay que cuidar, que hay que tener todo lo que los médicos planteen, capaz que insistir mucho más en que los chicos se acostumbren a usar tapabocas. Sí, pero la verdad que también cargar ahora contra los chicos. En una época también, bueno, más bien no era cargar, pero eran los abuelos que se queden encerrados, sabemos que tienen, por supuesto, fragilidad por su salud y por los problemas que pueden tener preexistentes. Pero después también los niños encerrados. Ahora los jóvenes parece que son los culpables de esta nueva ola. O sea, es contradictorio. Parece que la cantidad de casos que sube en el país fue la responsabilidad de 200, 300 jóvenes en Pinamar o de 200 chicos más restantes, que justamente los intendentes son juntos por el cambio en general y en particular dentro, ¿no? Claro. Lourdes Marchese está aquí en el piso y te quiere hacer una pregunta, Cristian. Hola, buenas tardes, Lourdes. ¿Cómo le va, Ritondo? En relación justamente a los jóvenes, ¿cómo se hace para dispersarlos para una fiesta? Por ejemplo, hoy por hoy es un gran descontrol por lo que se viene diciendo, lo que se viene viendo, las fiestas clandestinas, ¿no? Que se dan, obviamente, todo lo que no está permitido, todo lo que está prohibido es lo que más atrae a la juventud y en este caso, la época estival es la que más llama la atención a la hora de realizar un evento masivo, ¿no? Los chicos y también en las playas. Es muy difícil decirle a los chicos, no vayas a la playa o alejate. Y después de un año de encierro. Y después de un año de encierro, por supuesto. ¿Cómo se hace, Ritondo? Yo creo que habrá que intentar normalizar y ver un poco los buenos ejemplos que tuvimos en algunos lugares de Europa donde sectorizar la playa, el lugar, hacerlo el otro día. Había una muy buena idea acá que se había dicho una cantidad de becas que había de 6 a 10 personas por bec. O un espacio, en ese caso era bec, pero puede ser un espacio simulado en el piso donde se juntan tanta cantidad de personas. Siempre que se haga el aire libre. Y insistir, tal vez, en el mayor control, que es que utilicen el tapabocas. Creo que todas esas cosas, yo no soy un científico, ni soy médico, pero por la experiencia, por lo que he leído, por lo que se hizo en otros lugares, esto evita mucho el contagio. Y la verdad que sea, ahora, echarle la culpa a este aumento, a 13.000 casos, por la fiesta de los chicos, que en general fueron todos desde el primero en adelante. Y tuvimos para fin de año, en los tres días, las 72 horas, esos 20.000 casos, no era culpa de la fiesta de los chicos. Claro. Ahora, usted decía que más temprano que había hablado con la RETA cuando supo que era COVID positivo. ¿Cómo se encuentra él, más allá de que mencionó, a través de las redes sociales, que era sintomático? ¿Cómo está él hoy? No, lo escuché muy bien, Abrazo. Volvimos a hablar hoy. Y está bien. Va a seguir todo, todos conocemos a Horacio, que es muy inquieto, y siguiendo la gestión, envía, está hablando con todo su ministro, está siguiendo todos los contactos que tuvieron con Horacio, de hecho me han llamado del Ministerio de Salud de la Ciudad para ver cómo estaba yo. Y la verdad que lo veo activo, aunque aislado ahora sí. Ahora, en esa cena, volviendo un poquito a eso, Ritondo, ¿cómo era la dinámica? ¿Estaban en un parque? ¿Estaban comiendo qué? Comimos un asado. Comimos un asado. ¿Lo hiciste vos al asado? Lo hice yo. Bueno. Sí, exactamente. Bien. Y dije que estaba bueno así. Así que bien, bueno. Está bien, sería bueno probar. Pero barbijo no tenían, en ese momento estaban... Sí, tuvieron barbijo hasta el momento que comimos. ¿Tuvieron barbijo hasta el momento que comieron? Todo el mundo tuvo barbijo y estuvimos, comimos una picadita en el parque, después entramos, agarramos una tabla, un tenedor de cuchillo, comimos, cada copa tenía hasta el nombre porque no tenía una costumbre que tenía una mujer. Así que... Bueno, o sea que no solo vos, me imagino que vos, Yesa, Estrafase y Delfino van a estar por lo menos hasta el viernes aislados, ¿no? Hasta que... En el caso de Yesa ya tuvo. Sí, claro. Y la verdad que... La verdad que uno tomó todas las precauciones que hace para este tipo de encuentros, pero uno no puede evitar, no sabemos que en encuentros no se han tomado, capaz que hay alguien que se contagie y el resto no, o capaz que nadie se contagia, pero tomando la presión y la responsabilidad que uno tiene, espero hasta el viernes para hacerme hisopado y una vez que tenga el resultado, estaré más tranquilo o estaré más preocupado. Cristian, muchísimas gracias por esta comunicación con la Nación Más. No, Marijola, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, terminó la reunión con los gobernadores, había empezado a las 11 y media y Carla...